El albergue de Tufía Lo acabo de ver en internet, a las afueras del albergue Hay un cementerio de personas que murieron en un accidente de avión Yo, ¿y si vamos? Sí, tío Por la noche vamos Como quieran, pero hay que tener cuidado Madre mía, yo Tú, que da mucho para el cementerio Mira, míralo ahí Yo, da un poco de miedo, eh Madre mía Estamos lejísimos del albergue, eh Como nos pase algo Sí, sí O sea, casa Madre mía ¿Qué pasa aquí? Madre mía Madre mía Todavía está ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y vos ? La muerte Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que no Que no Sabes que espíritu nos pongo aquí Con eso Con eso Eso es miedo, no? Eso es miedo, no? Eso es miedo. Yo la verdad es que me miraba un poco de verdad. Lo que mis padres son así, los niños. Bueno, empezamos. A lo mejor si intentamos concentrarnos podemos contactar con algún muerto. No, que va, ya he pasado estos rollos. Se está haciendo tarde encima y... Pero no, que vaya. Es que en verdad tienes razón, eh. Yo creo que también me voy. Sí, sí, mejor vámonos, Vengi, porque si no... Vámonos, vámonos. Sí, vámonos. Yo ahora voy a bichar y... Oye, por cierto, Vengi, ¿dónde está? No puede estar adelantado hasta la reunión, nos vamos a ver. Ah, bueno, pues será eso. Y yo ahora voy a dar alcalde. No me voy a dar mal. Yeah, quiero que voy a dar alcalde. No, no voy. Eso es muy bonito. No, no puedo irme a la vomitada. No, te vas a sentirme. No, no puedo irme a la cama. No, no puedo irme a la cama. ¿Eres en el alcalde? Pero no quiero irme a la cama. No quiero irme a la cama. No está despertando las demás que ya está. No se despierta. No se despierta. No se despierta. No se despierta. Que le esté sin la broma o algo. No, ya, a maná, en serio, que tenemos que ir a comer ya. No se despierta. Son las 10 menos 5. ¿Y Benji dónde está? No se. Benji estará, no se. ¿Y yo? No se, no se. ¿Qué es? Mira Benji aquí. Benji, ¿qué hace ahí? Benji. Benji, Benji. Habrá ido al toma, ah, ido al agua. Benji. Voy a ir a cortar el bulto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Apso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!